Lo que tú quieres es llamarme cuando te venga bien Yo me doy cuenta, ¿acaso crees que no te veo venir? El bañador que lleva todos los días está hecho polvo y perdiendo color Las olas grandes me dan tanto miedo Parará ya de hacerte el duro otra vez En todo el valle ya lo ven Puedo ser reina gitana Disorpear siempre contigo Así que deja de tratarme así Ya sé que Marcia tiene mucho más dinero que yo Pero yo noto que conmigo te lo pasas mejor Te están buscando, no sé la autoridad Vente conmigo y podremos viajar Algo salvaje con mis aventuras Deja ya tantos problemas De una vez en Costa Rica se está bien Quiero dar la vuelta al mundo Y surfear siempre contigo Por eso deja de tratarme así CrEquecer de ti Gracias.